Una nueva manifestación, como ve, los compañeros salieron a decir que no les alcanza su salario y bueno, acá nos concentramos para hacernos escuchas. ¿Cuál fue el pedido específico de ustedes? Nosotros el 6 de febrero le damos una nota a la Corte solicitándole el 20%, con lo cual no nos hacen lugar y bueno, nos vemos en la obligación y nos afecta muchísimo más con el comienzo de clase, que se ve reflejado en nuestro sueldo. ¿Qué modalidad tiene el paro? Bueno, nosotros nos concentramos de 10 a 12 y bueno, después nos regresamos a nuestros lugares de trabajo. ¿Cuál es la decisión al momento por parte de los trabajadores? Y lamentablemente no es la gran cantidad que esperamos, pero bueno, la idea es hacernos escuchar mucho, poco, pero que nos escuchen, que nos afecta. ¿Pero los sorprende esto que no haya respuesta al pedido de ustedes? Sí, nos sorprende muchísimo porque todos deseamos, esperábamos un aumento, ya que el Ejecutivo dio más para el comienzo de clase, así que bueno, la verdad que nos sorprende. ¿Las medidas pueden ser progresivas? ¿Se pueden acentuar? Sí, van a ser progresivas. Bueno, nosotros cada vez que hacemos algo, somos optimistas, esperamos unas respuestas favorables, de lo contrario, vamos a seguir en alerta y movilización. ¡Gracias!